Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Crónicas de Bridgerton y en esta ocasión vamos a estar hablando de una manera un poco diferente porque ya no vengo a contarles los resúmenes de los libros porque ya están todos en el canal sino que en esta ocasión vamos a indagar un poquito más en un personaje en específico y es que existen muchas diferencias entre los personajes de la serie y los personajes de los libros pero sobre todo hablando en cuanto a personalidad para mí la dinámica entre hermanos es mucho más divertida en los libros y se nota mucho sobre todo cuando nos vemos involucrarse uno en la vida del otro pero existe un personaje en especial que ama de verdad, que ama meter las narices donde no lo llaman y ese es nuestro querido Colin Bridgerton así que después de leer los 9 libros de la saga por tercera vez decidí que tenía que hacer un video hablando de todas las veces en las que Colin metió las narices en las relaciones de sus hermanos no tengo ni idea de cómo se va a llamar este video ni cómo lo voy a organizar pero siento que va a ser una especie de ranking pero bueno, vamos a comenzar y siento que no está de más resaltar que este video va a estar lleno de spoilers de los libros de Julia Quinn, los Bridgerton la primera aparición de Colin se da, lógicamente, en el primer libro de la saga El Duque y Yo y como no podía de ser otra forma, lo vemos regresando de uno de sus largos viajes Colin tiene una especial participación en este libro ya que es el hermano más cercano a Daphne, la protagonista de la historia y esto se debe a que se llevan sólo 18 meses, lo que los llevó a estar bastante unidos desde la infancia y es precisamente por esto que Colin nota desde el principio no sólo la atracción de Daphne hacia Simon, sino también la de Simon hacia su hermana y como si no tuvieran suficiente ya con Violet el chico insta constantemente a su futuro cuñado a ser caballeroso con su hermana claramente le hace saber a Daphne que está al tanto de su inevitable enamoramiento e incluso le ponen evidencia delante de Simon ejerciendo su papel como hermano mayor y torturador personal pero la participación más importante de Colin en la historia de Daphne es su intervención en el duelo en los libros ella tenía claro que Benedict estaría de parte de Anthony mientras que Colin, aunque estaría de acuerdo en que su hermano mayor defendiera su honor se debería ante sus súplicas y le ayudaría en lo que le pidiera sin embargo Colin se adelanta apareciendo en su cuarto y revelándole que alguien la ha visto desaparecer con Simon a solas y cuando Daphne le pide que le ayude a llegar al lugar del duelo, él lo hace pero eso sí, no sin antes advertirle que si Simon no acepta casarse con ella sería él mismo quien le dispararía por supuesto Colin volvió a meter sus narices en la relación de Daphne cuando Simon se alejó de ella luego del incidente y ya saben a qué me refiero pero fue finalmente sacado de dicha situación por su madre Violet Bridgerton quien lo jaló de la oreja hasta sacarlo de la casa de su hermana Colin sin duda también tuvo una importante participación en la historia de su hermano mayor Anthony y Kate y es que Colin y Kate fueron presentados por Mary, la madrastra de la chica durante un baile y pese al hostil trato que ella le dio y que parecía haber reservado específicamente para la familia Bridgerton Colin no se dejó intimidar e incluso la sacó a bailar para sorpresa de Kate, la astucia e ingenio de Colin la convencieron de darle una segunda oportunidad antes de juzgarlo por los pecados de su hermano aunque la coqueta personalidad del chico la llevaron a quejarse en voz alta del inevitable parecido a Anthony ambos tuvieron un pequeño intercambio de palabras que le permitió a Colin intuir lo compatible que sería Kate con su hermano siendo que era franca, sincera, no se quedaba callada y por tanto no se dejaría medentrar por el carácter de Anthony y por supuesto que tenía razón, así pues le dijo a Kate que debía conocer a Anthony y le dijo a Anthony que sin duda debía conocer a Kate Colin se pasó la mayor parte de este libro chismeando y poniéndose al tanto de todo lo que pasaba en la temporada social de ese año por lo que fue una buena fuente de información para su hermano mayor le contó todo sobre Kate dejando bastante claro que si quería casarse con Edwina debía preocuparse más por conquistar a su hermana lo que sería pan comido ya que durante su conversación ella le había hablado muy bien de él lo cual obviamente era mentira y una de las grandes sin embargo fue el mismo el que los presentó llevando a Anthony hacia Kate y disfrutando de la incómoda primera conversación mientras se burlaba abiertamente sobre ello luego prácticamente los obligó a bailar juntos sabiendo el baile que Kate le había prometido a él y haciendo que su hermano deseara con todas sus fuerzas asesinarlo en aquel preciso momento pero por supuesto esta no fue su única participación el pisconde que me amó es un enemies to lovers y Colin parecía tenerlo bastante claro así que alentaba cada vez que podía la enemistad entre Anthony y Kate como cuando dejó que ella durante la partida de Palamayo tomara el mazo negro de la muerte que siempre había pertenecido a su hermano y luego escondió el morado para que solo quedara el rosa disponible incluso declaró a Kate como ganadora solo por el simple hecho de mandar al fondo del lago la pelota de Anthony luego cuando Anthony huyó de casa y dejó sola a Kate fue Colin quien la convenció de regresar y pedirle perdón por lo que sea que hubiera hecho y por básicamente ser un idiota para el tercer libro de la saga Te doy mi corazón donde tenemos básicamente un retelling de la cenicienta protagonizado por Benedict Bridgerton Colin comienza a entrometerse desde la primera conversación de su hermano con Sophie esto sucede en el baile de máscaras en el que se conocen y nuestro cupido por supuesto hace de las suyas intentando emparejar a los chicos e insinuando descaradamente que nada haría más feliz a su madre que ver casado a Benedict exceptuando quizá haberlo casado a él aunque para su mala fortuna él ignoraba completamente que Sophie no era una joven casadera pero aquí no acaba la participación de Colin en esta historia ya que es quien escucha a Benedict desahogarse cuando descubre que Sophie siempre fue la chica del baile de máscaras e incluso este se sorprende al darse cuenta de que Colin sabe de sus sentimientos hacia Sophie le pregunta entonces qué está esperando para casarse con ella y cuando Benedict trata de explicarle la situación él le dice que el que Sophie sea una criada no debería de importar y aquí tengo que decir que releyendo la participación de Colin en todos estos libros se nota como Julia Quinn tiene una notable preferencia por este personaje y es que desde el duque y yo ya se va viendo cómo va preparando el terreno para su historia pero bueno el libro que sigue seduciendo a Mr. Bridgerton y obviamente nos lo vamos a saltar porque Colin es el protagonista de esta historia y por supuesto que está involucrado en todo lo que tiene que ver con ella así que vamos a pasar a Sir Philip con amor el libro de Eloise y en este libro está una de mis participaciones favoritas por parte de Colin y creo que en general una de las escenas más icónicas de la saga para ponernos un poco en contexto Eloise literalmente se fuga de su casa a la de Sir Philip sin decirle nada a nadie y cuando sus hermanos se enteran obviamente se presentan todos en el lugar dispuestos a defender el honor de su hermana y también arrancarle la cabeza a quien sea que se interponga y mientras Anthony tomaba del cuello a Sir Philip Eloise jalaba del pelo a Benedict montada en su espalda cual mono de circo y Gregory de 23 años declaraba estar protegiendo el honor de su hermana Colin solo miraba la escena sonriendo desde una esquina luego cuando consiguieron controlar la situación Colin se sentó en la mesa de Sir Philip a comer panecillos y declarar que extrañaba a su mujer ya que para ese momento él y Penélope estaban recién casados que por cierto esa es otra cosa Colin come todo el tiempo es como si todo el tiempo tuviera hambre el sexto libro de la saga el cual está centrado en la historia de amor entre Francesca Bridgerton y Michael Sterling transcurre al mismo tiempo que seduciendo a Mr. Bridgerton el libro de Colin por lo que las apariciones de este en dicha historia ocurren en ciertos lapsos de tiempo en los que no lo vemos hacer aparición en su propio libro lo cual a mí me resulta bastante curioso la primera aparición de Colin se da en un bar luego de presenciar una pelea entre Michael y otro hombre que hablaba mal de Francesca y en para aquel momento había decidido dejar el luto y regresar al mercado matrimonial a ver Colin siempre se ha caracterizado por estar de buen humor todo el tiempo y en ese momento mientras Michael estaba echando humo por las orejas sin duda le irritó más que nunca su compañía lo cual resultó bastante divertido pero en fin Colin le agradece a Michael por defender el honor de su hermana y luego procede a decirle que debería casarse con ella como si de hecho fuera bastante fácil tomar esta decisión lo que para Michael por supuesto no resultaba así ya que se encontraba en el dilema de estar inevitablemente enamorado de la esposa de su difunto primo Michael intentó fingir que no entendía de qué estaba hablando pero Colin era demasiado astuto para eso y como hizo con su hermano Benedict le recordó que no había nada que le impidiera casarse con Francesca ni siquiera hablando en términos legales al ver que Michael se encontraba en una lucha interna recurrió a convencerlo de otra manera le dijo que de todas formas ella debía casarse con alguien y si no era con él podría escoger un marido de manera precipitada teniendo la mala suerte quizá de casarse con un hombre que la maltratara pero al ver que esto no funcionaba decidió jugar la carta de la psicología inversa diciéndole que de todas formas no tenía sentido hablar de eso ya que estaba claro que él no quería casarse con su hermana y Michael por supuesto cayó en la trampa y más tarde cuando se volvió a encontrar con Francesca no pudo sacar las palabras de Colin de su mente y con el tiempo éstas se fueron más palpables, reales y posibles y luego cuando él la besa y ella decide huir a Escocia Colin vuelve a insistir en la idea del matrimonio y cuando Michael le dijo que ella podría decir que no a su propuesta esto que sigue es genial Colin en ese momento le confiesa que de hecho él había pedido la mano de Penélope ese mismo día y que le había costado sacarle una respuesta y esto sí que fue toda una sorpresa para Michael ya que todo Londres había pensado que Colin le huía al matrimonio pero por supuesto se sorprendió todavía más al saber que la futura señora Bridgerton sería nada más y nada menos que Penélope Federington o la que no habla como él la podía recordar así que esta fue la excusa perfecta para Michael para viajar a Escocia a ver a Francesca y comunicarle la noticia aunque en realidad había sido ágilmente manipulado por Colin curiosamente después de este libro la participación de Colin baja considerablemente y ¿saben qué me hace gracia? es que al parecer Colin dejó de inmiscuirse en la vida de sus hermanos una vez se casó o sea que solo necesitaba mantenerse ocupado por una mujer para dejar de entrometerse en la vida de los demás pero 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 sí que vemos a nuestro cupido una vez más pero en esta ocasión no por voluntad propia y esto ocurre en De Camino a la Boda o Buscando Esposa el libro de Gregory y Lucy para ponernos un poco en contexto Gregory se enamora de Lucy una chica ya comprometida sus sentimientos son correspondidos pero ella decide continuar con la boda debido a problemas familiares de los cuales no voy a entrar en detalles para no espoilarlos mucho la cosa es que Gregory está dispuesto a jugarse con ella antes de dejar que se case y para ello manda a llamar a Colin para que le brinde apoyo moral y físico al principio Gregory cree que su hermano mayor ya casado y con hijos le va a dar una reprimenda pero Colin en realidad lo escucha y lo entiende probablemente porque veía en su hermano el amor y la desesperación que él había sentido con Penélope pero es curioso porque en esta ocasión Colin no trata de mediar a favor de la relación como ocurrió en los casos anteriores sino por los sentimientos de su hermano y es que contrario a las historias anteriores él no conocía a Lucy y el único contacto que había tenido con ella había sido el momento en el cual rompió el corazón de su hermano por lo que se ve más inclinado a defender a Gregory así que cuando ve a Lucy salir a la iglesia muy campante y sonante lo único que pudo hacer fue preguntarle a su hermano si de verdad la conocía así dándole a entender que si él de verdad confiaba en ella entonces debía seguir luchando y luego Colin sigue interviniendo en defensa de su hermano y sus decisiones incluso cuando es la misma Violet quien intenta restringirlo y bueno amigos estas fueron todas las ocasiones en las que Colin metió las narices en las relaciones de sus hermanos probablemente haya una que otra aparición que no he mencionado pero que considero no son lo suficientemente relevantes en las historias como para tenerlas en cuenta déjame saber en los comentarios si te gustaría otro video de este tipo pero con algún otro personaje de los Bridgerton o de cualquier otra saga la verdad es que a mí me gusta leer mucho soy muy fan de los romances de fantasía, de los romances en general, de los dramas de época así que tú cuéntame en los comentarios y si no sé la historia te aseguro que la puedo leer y traerla al canal pero bueno ya falta muy poquito para la próxima temporada de Bridgerton así que posiblemente estaré trayendo algunos otros videitos al respecto y bueno te recuerdo que la mejor forma en la que me puedes apoyar si te gustan mis videos es dejando un like, suscribiéndote al canal y siguiéndome en todas mis redes sociales donde la verdad estoy bastante activa contándoles cositas sobre esta saga y algunas otras y trayéndoles noticias entre algunos otros detalles te los voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción nos vemos en un próximo video ¡Gracias!